Este... Ciudadana, residente, que digo residente, es la caneta, me la enseñas y él se acuerda. ¿Qué, mamá? Sí. Sí, ya lo están pidiendo. No, sí. Y ahorita los que no tienen papeles, que tienen licencia de ahí, la están renovando por el internet. Y así no les piden nada. Gracias, mamá. ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Oh! 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 Se ve bien platicadora como esta Emma. Se ve bien platicadora. ¿Se que sí? ¿Sí? Sí, sueña. Déjame un poco de pose. Huesito. Huesito de solo lo hice.